Música 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 Pedro te gusto tenerte Supe quedar licenciado No se como agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa A la que estoy escuchando O no serás a mi esposa Es lo que estoy esperando Pero no serás a mi esposa Es lo que nos conocemos Se me borró la sonrisa Este herido me muero Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca morría Pero perderte, ¿qué te pasa? Es que lloro la alegría Es que no supo apreciar Es sacrificio del mal Es que no supo mirar Es Leticia mejor me hablo Ella sí se cortó mal